Metro Televidentes, bienvenidos a otra transmisión más que hacemos a través de nuestra plataforma digital. Y hoy les tenemos una excelente noticia. En imágenes ustedes observan un nuevo negocio de nuestro municipio de Villa Rosario en la parte comercial. Es un negocio especialísimo, se llama Lanco Fin, es de pescado y mariscos. Y en este momento nos encontramos con una de las personas que está coordinando precisamente este trabajo aquí en este gran negocio. Y que es una noticia fabulosa para la zona de frontera donde la gente está invirtiendo. Y que es un negocio que aquí en Villa Rosario no tenemos hasta el momento. Un negocio bien organizado, un negocio familiar. Y nos encontramos en este momento con... Buenas tardes Gustavo, con Félix García. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación de venir a nuestro nuevo negocio, a Lanco Fits. Sí, a nuestra nueva propuesta de negocio que tenemos acá, nuestra nueva propuesta de valor que tenemos para nuestros televidentes de Villa Rosario. Como lo ve Gustavo, es un negocio con un concepto diferente. Sí, realmente en Villa Rosario queremos ser innovadores en ese sentido. Queremos traer a Villa Rosario una nueva propuesta de valor de negocio, como usted lo puede ver. Está diseñado para... Es un sitio agradable donde le vamos a crear sensaciones a las personas. Que no solo vienen a comprar un servicio de camarones, pescados y mariscos. Sino que también tengan la oportunidad de probar cosas que en Villa Rosario poco las hay. Y queremos una propuesta diferente en el concepto del producto como tal. Queremos hoy, ante todo, llegarle a nuestros televidentes con productos innovadores que realmente, importados y nacionales. Y que aquí, en nuestro querido municipio, hoy no lo tenemos. Entonces, como usted lo ve, este es nuestro nuevo negocio. Miren y observen, estamos ubicados aquí en la carrera novena 635, carrera novena 635 del barrio Gramalote. Aquí estamos cerca del Colegio General Santander, de la iglesia, de uno que queda aquí arribita. Entonces, está cerca, mejor dicho, cerca del mercado. Cerca de todo, ¿no, Félix? Sí, es muy central, no se van a perder. La verdad que estamos muy cerca de lo que es la iglesia. Entonces, en este momento nosotros, lo más importante para nuestros televidentes es que vamos a estar todo el día. Nos pueden conseguir a través de nuestros teléfonos, domicilios, casi que las 24 horas si lo necesitan. Sí, ustedes trabajan de lunes a domingo de 7 a 7, ¿no? De 7 de la mañana a 7 de la noche. Sí, esa es la idea, vamos a empezar en este horario, vamos a posesionarnos, esa es la idea de nosotros, poder que nos conozcan, para que nuestros televidentes tengan una mejor opción, una nueva alternativa de negocio, una nueva alternativa de alimentación, muy sana, entre otras cosas, ¿no? Eso es lo que también queremos nosotros, que vean, hoy pueden conseguir aquí diferentes tipos de pescados, como les digo, que desde el punto de vista saludable hoy más que en nuestra pandemia, en esta pandemia que nos tiene tan azotados, tan cerrados, podemos tener una nueva alternativa de alimentación que no nos permita engordarnos tanto y de una forma muy saludable van a tener acá productos que le van a permitir precisamente conseguir ese atributo hoy. Muy bien, Feli, vamos a ingresar para ver esta gama de pescados y marios, que observen ustedes cómo quedó esto elegante, bonito, gente de aquí, del municipio de Llarosario, que está invirtiendo en el mismo municipio. Esta es una empresa familiar, nos hemos dado cuenta, ustedes aquí ven las sillas, ven el pescado, que se deleiten, aquí hay de todo, un poquito, esto está como en botica, mi estimado Félix, vemos una cantidad de mariscos de diferentes formas, ¿sí? Entonces, para que la gente tenga la oportunidad de venir a escoger, ¿no? Sí, usted va a tener aquí una alta variedad de productos, partiendo de lo que normalmente vemos, ¿cierto? Va a tener usted mariscos, cazuelas, mariscos, ¿no es decir? Que es algo que la gente puede tener a la facilidad, y una diversidad de productos como los langostinos, tenemos adicional a eso, también tenemos aquí, ustedes pueden ver acá pulpo, pueden ver anillos de calamar, pueden encontrar también langosta, como lo pueden ver acá. Sierra, agre, ¿no? De todo, aquí tenemos de todo. Pargo, medusa, pargo rojo, anillos de calamar, bueno, una gran variedad como para que se deleiten y coman sano, ¿no? Porque el pescado es una cuestión que trae mucho hierro y que al final de cuentas a la persona le ayuda para la defensa del organismo, ¿no? Es muy cierto, hoy por hoy el tema de salud y aquellos que hoy me escuchan, seguramente los que somos deportistas todavía no estamos en ese cuento, vamos a encontrar una gran oportunidad desde el punto de vista alimenticio, tener una porción, usted lo puede conseguir acá, como lo puede ver en la cámara, vemos el salmón, la misma merluza, la curvina, el atún, ¿sí? Que puedes conseguir pequeñas porciones, no necesariamente, claro, quien se quiere llevar un filete lo puede llevar sin ningún problema. Y qué bueno que lo hagan. Pero también pueden encontrar una variedad de productos que le van a permitir para esas dietas que no nos van a restringir tanto, siempre y cuando sea un producto que desde el punto de vista nutricional le permita a usted bajos consumos de altas calorías como tal. Sí, señor, tenemos unos teléfonos especiales, aquí hay un teléfono especial para que la gente tenga la oportunidad de, vamos a ver el número de teléfono. Sí, tenemos un número que es precisamente el del Ango Fizz, el 315-6552-856, ese es precisamente nuestro teléfono, se lo repito, 315-6552-856, ¿sí? Ese es precisamente donde tenemos nuestro WhatsApp, nos consiguen en Instagram también, y como le digo, estamos abiertos para atender a nuestra gente. Y proyectos también aparte de domicilios, también se puede hacer, ¿no? Domicilios, todo el que usted quiera, Gustavo, precisamente estamos para eso, dentro de nuestra propuesta de valores, atender a nuestros clientes y que la gente se sienta bien. Como ven, es un sitio precisamente que nos permite, es muy agradable, más adelante vamos a tratar de hacer platos muy sencillos, tipo español, tipo tapas, que de pronto a alguien que se le ocurre que quiere unos, precisamente unos camarones al ajillo, se los podemos hacer, porque no. Una cazuela de mariscos. Más adelante lo vamos a hacer, que de pronto quiere unas almejas al vino, se las podemos hacer, o sea, esa es la idea de nosotros, el ceviche, hoy arrancamos también por, vamos a tener dos tipos de ceviche, donde le vamos a permitir a la gente que saboree, que encuentre esa sensación, que venga acá, le agrade, que le permita darse ese gusto para él, en esas cosas que de pronto no las conseguimos tan a menudo en nuestra tierra. Sobre todo la gente, especialmente del Perú, le fascina mucho el ceviche, ¿no? También más adelante vamos a hacer el ceviche peruano, ¿sí? Con la leche de tigre y todo este cuento. En Villarosario se pueden hacer cosas interesantes, Gustavo. Y créanmelo, nosotros somos emprendedores, como ven, es un negocio pequeño, pero de gran corazón, con un gran asociamo y con una gran propuesta de valores y de innovación. Sí, sobre todo que es un negocio familiar, ¿no? Una inversión que le está haciendo aquí al municipio, y esperan ustedes apuntarle a ese desarrollo que debe tener un municipio como nuestro municipio histórico de Villarosario. Sí, Gustavo, este es un esfuerzo familiar, este es un esfuerzo en el cual nosotros, como le digo, usted ve acá, estoy seguro que en Villarosario no hay un sitio así, seguro. Somos orgullosos de eso, de ser los primeros en tratar de poner una propuesta de negocio como esta, y ante todo pedirle a nuestro municipio que nos apoye, al mismo gobierno que apoye estas propuestas innovadoras de Arlanque, ¿sí? Que no nos dejen sin el impulso porque nosotros vamos a seguir adelante y queremos sacar adelante este negocio. Y no solo quedarnos crecer, seguir creciendo, Gustavo, y traer cosas innovadoras. La más adelante seguramente va a ver, vamos a encontrar acá, cómo la gente va a entender qué es preparar un buen pescado y mezclarlo con un buen vino. Que entendamos eso, que traer la cocina italiana, la cocina española, la cocina francesa, hasta acá. Sí, muy bien. En Villarosario, ¿no? Que no piensen, no, en Villarosario pueden hacer cosas como esta. Sí, señor. Y tiene un eslogan especial, ¿no? Este negocio. Claro. Langofis siempre, siempre va a generar para ustedes sensaciones que nunca se le van a olvidar. Venga, visítenos y aquí estaremos para ustedes. Sí, muy bien. Estamos con Félix, uno de los administradores de este negocio, Langofis. Hoy Langofis es especial. Está de inauguración y ha venido mucha gente aquí. Hay que buscar realmente. Vamos a recortar la ubicación. Carrera novena, 6.35, Barrio Gramalote. Aquí, mejor dicho, prácticamente se viene usted del T1, la avenida principal por la carrera novena. No sé si ustedes habrán visto el negocio donde tiene Oscar Pinzón, el famoso Ospin, tiene su negocio también. Bien, entonces, especial negocio para que tengan ustedes la posibilidad de venir aquí a disfrutar de estos pescados, de estos mariscos que le ofrece esta gran empresa, este gran negocio que abre sus puertas en el día de hoy con pescados y mariscos de todas, de todas las especies, porque aquí hay de todos. ¿Se quiere conocer? Yo, aquí hay pescado que yo no conocía realmente. Y algo importante, si a alguien se le ocurre algo, se lo traemos. Nos comprometemos que para eso estamos, para que vamos a satisfacer las necesidades que las personas tienen. Pero que no, te van a traer tiburón, ¿no? No, no, tiburón no, no, obviamente que no. Pero alguien, esta mañana nos preguntaba por una serie de productos y ya estamos haciendo averiguaciones para traerlos. Sí, sí. Sí, o sea, eso es lo que hemos querido traer acá a Villarosario, en este pequeño, en este recinto. Pequeño, pero grande. Dando ambiciones, grande en querer atención, en atención. Y lo más importante, que nosotros queremos, ante todo, que vean este pequeño sitio, traemos de Europa hasta acá, un pequeño sitio en Villarosario. Sí, señor. Y la gran variedad de pescados que se tiene, ¿no? Porque aquí hay de toda clase. Y para todas las, para todos los bolsillos, ¿no? Porque aquí vemos bagre, vemos camarones, langostinos, aquí tenemos pargo, calamar, sierra. También está la meúsa, anillos de calamar. Toda esta gran variedad de pescados, ricos pescados que de una a otra parte. Y aquí mismo, cuando usted venga, va a tener la posibilidad de escogerlos y al mismo tiempo de degustarlos, si quiere, más adelante. Entonces, pégese la rodadita. Aquí en el centro de la carrera novena, 635 del barrio de Gramalote, está esta gran empresa, Langoncís. Sí, entonces, ya lo saben ustedes. Perdón, antes de terminar, le quería decir algo. Sí, para todos, hay para todos los gustos y para todos los gustos del bolsillo. Pero no importa, una persona normal puede comer salmón. Mire, es porcionado, pues se puede llevar un pedazo por el salmón. Sí, no necesariamente, piensen que no tienen el derecho de hacerlo. Claro que tienen el derecho de comerse una culbina, claro que tienen el derecho de comerse un salmón, claro que tienen derecho de comerse un medillón, ¿por qué no? Créamelo, está al alcance de todos. Sí, señor. Y qué bueno y qué importante todas estas cosas que se generan en Villalosario. Una empresa, un negocio que abre sus puertas con gente de aquí de Villalosario, que invierte en Villalosario, hay que apoyarla. A ustedes se vienen a hacer el mercado. Lo primero que deben pasar es por aquí, por Langostín, para que tengan su pescado o sus mariscos, para que tengan la oportunidad de probar. Vamos a probar este año todas estas delicias, así sea de a poquita, pero las probamos, ya que es más importante, pienso yo, las carnes blancas que las carnes rojas. No es porque ya no me gusta la carne, la carne, la carne de res, pero tiene sus beneficios, ¿no crees que no? Profesionalmente tiene sus beneficios y hoy por hoy es una tendencia el comer sano. Y comer sano, esta es una gran oportunidad con estos productos para hacerlo. También en nuestra página, en Instagram, seguramente más adelante vamos a empezar a ver recetas. Sí, vamos a empezar a motivar a la gente a que haga cosas sencillas. No necesita ser el che grande y que se atrevan a hacerlo con nosotros. Eso es importante, pero muy, muy importante, que entendamos que la propuesta de valor de este negocio es crear sensaciones en nuestras casas y en nuestras familias. Sobre todo, Félix, que por experiencia lo digo, siempre les recomiendo a la juventud, no tomen tanta gaseosa, no coman productos artificiales, ¿sí?, o carnes en exceso, lo que tiene que ver con salsa de tomate, todas esas cuestiones que muchas veces perjudican el organismo y que uno debe comer hoy en día sano, tomarse un juguito de guanábana, de papaya, de lo que sea, o comerse un pescado, una carnecita bien deliciosa, ¿sí?, así sea de pollo, un pollo, pero realmente lo más esencial y lo más que le nutre al cuerpo es el pescado. Pescado, cualquier tipo de pescado, y este pescado además es especial para que la gente tenga la oportunidad, porque si usted tiene, sea una persona, un niño o sea una persona adulta, lo importante es que consuma buen pescado y aquí tiene la oportunidad en esta gran empresa que hoy abren aquí en Villarosario, precisamente el amigo Félix García y toda su familia. Gustavo, muchísimas gracias, vuelvo y les invito, apóñenos, visítenos, conozcan nuestro producto, deseen la oportunidad de conocer nuestro producto, de valorarlo y créanme lo que van a quedar encantados, se lo aseguro, van a quedar encantados de nuestra propuesta de negocio y de nuestra propuesta de valor para ustedes. Bueno, esperamos que se peguen la rodadita aquí a esta gran empresa y que de una u otra parte realmente tengamos la posibilidad de echar hacia adelante, porque hay que buscar las alternativas en Villarosario para comer sano, para comer delicioso, como es esta gran empresa, Langostín, especialmente con pescados y mariscos aquí en el municipio de Villarosario. ¡Feliz! Esperamos que tenga mucho éxito con esta gran empresa y que de aquí a mañana podamos decir que no solamente tenga usted ese mostrario, sino muchos mostrarios más y le toca agrandar más el negocio aquí, le toca subir una segunda planta para atender a toda la comunidad del municipio de Villarosario y no solamente de Villarosario, de toda la zona de frontera y el área metropolitana. Gustavo, cuente con eso, se acordará de mí, soy de Villarosario, nuestros socios somos de Villarosario y se acordará que este negocio va a crecer, va a crecer por el bien de nosotros y de nuestro pueblo. Sí, señor. Bueno, menos, así sea. Muy bien, amables Metro Televidentes, vamos a mostrarle aquí el sitio para que la gente tenga exactamente una visión donde queda este negocio, este gran negocio aquí que hace, abre sus puertas hoy aquí en el municipio de Villarosario, con todo lo que tiene que ver con pescados y mariscos. Langostín es la especialidad que le brinda de ahorita en adelante en pescados y mariscos esta gran comunidad aquí en la carrera novena, 6.35 del centro de Villarosario. Una gama, una gran gama, una gran variedad de pescados y langostinos. Entonces, pégese la rodadita aquí para que usted mire. Ustedes aprecian aquí, está la esquina precisamente donde cruza uno hacia el Colegio General Santander por toda la novena, pero se viene a la mitad de cuadra y encuentra esta gran empresa como es Langostín, pescados y mariscos aquí en el municipio de Villarosario. La gente le llama mucho la atención ver el negocio. No solamente tiene una entrada muy bonita, bien organizado, son negocios que realmente valen la pena. Entonces, ¿qué otra pregunta de nuestros Metro Televidentes? Nada, Gustavo, invitar a todas las personas a que visiten este sitio, hermoso sitio, agradable para comer algo diferente en el día a día, langostinos, mariscos, pescados raros pero ricos para que disfrute toda la familia. Sí, señor. Es importante. Esa es una de las buenas noticias que se han generado hoy en Villarosario, donde esta familia abre sus puertas para toda la comunidad del municipio de Villarosario, la zona de frontera y el área metropolitana. Claro que sí, Gustavo, en Villarosario se dan noticias buenas, emprendimientos. Eso es lo que hay que resaltar en estos días en el municipio de Villarosario. Bueno, entonces vamos a mostrarles acá esta gran empresa que tiene el municipio de Villarosario y que es Langostine Pescados y Mariscos en Villa del Rosario. Entonces, no se les olvida pegarse la rodadita aquí, a la carrera novena 635 del centro de Villa del Rosario para que compren, para que adquieran una gran variedad, una gran gama de pescados y mariscos. Ya lo saben, a pegarse la rodadita para que ustedes tengan la oportunidad de llevar a su casa un alimento sano en proteínas. Muy amables, con la cámara de sí, Leonardo Vega Palacio, les habló Gustavo Vega Macías. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro Terrell Oficial para que estén enterados de todas las informaciones. Muy amables.